¿Qué puede costar comprar un carro aquí? El tamaño de ese donet no se gasta tanto Y pasar por estos restaurantes es realmente una tortura ¿Cuánto puede costar uno de estos apartamentos que me rodean? Es cierto que es un poquito caro Y los tentáculos abajo, baby calamar 0.75, super barato me parece Y ahora vamos a ir a uno de los centros comerciales más famosos de España Yo que de falla Hola campeones, yo soy María Emili Bienvenidos a nuestro canal La Vida de M Les hablo desde Galicia La tierra del marisco De la torre de Hércules Y por supuesto de los gallegos Hoy les voy a estar mostrando la ciudad de La Coruña Y les voy a hablar de cómo es vivir aquí Cuánto gasta la gente Vamos a hablar sobre el salario mínimo Y voy a pasar todo el día viviendo con él Esto es una serie de videos que Como ya han visto en el canal Me encanta hacer Porque nos permite conocer más del lugar No solo de cómo sería vivir allí Sino de cómo la gente Pues por supuesto pasa sus días Y gasta su dinero Así que prepárense porque este video va a ser diferente A los que ya hemos hecho Así que bueno, espero que les guste Y comencemos De antemano les digo que esta es una ciudad muy especial para Ramón Porque Aquí nacieron mis abuelos Mis bisabuelos Mis tatrabuelos Y para atrás hasta el año 1600 y pico Hasta donde yo sé Quizás mucho antes Entonces yo creo que Si hay alguien que sabe de La Coruña Si hay alguien que sabe de Galicia De cómo es vivir aquí Pues es Ramón Es en este video Va a ser diferente por esa razón Y no solo por eso Sino que también van a ver Cuando ahorita ya les cuente Cuánto es el salario mínimo aquí en Galicia Y es mucho más alto de lo que estamos acostumbrados Lo más normal es que tengas que estar ahí Rascando un poco al final Tu bolsillo para sobrevivir Pero aquí el salario es bastante más aceptable También tengo que decir que yo viví en La Coruña Un tiempo Así que bueno Vamos a explorar algunas esquinas Y vamos a ver cómo se puede sobrevivir Con ese salario mínimo diario Pero antes de irme Quería mostrarles justamente este sitio de acá Que es probablemente uno de los más icónicos de La Coruña Y es La Fecha Así se le conoce a este lugar Por supuesto el nombre Hablo por sí solo Es porque es justamente una fecha Que es cambiada todos los días Como pueden ver En el momento de grabar este video Estamos a 4 de enero del año 2023 Y imagínense esto Hay una persona que viene aquí todos los días Y a mano planta cada hojita Para cambiar la fecha Bueno lo más fácil por supuesto es hacer el año Que bueno hace 4 días se cambió Este queda por supuesto así durante 365 días Pero el mes bueno evidentemente Se va cambiando también cuando se acaba el mismo Si se dan cuenta y han sido observadores Aquí no dice enero ¿Qué es lo que dice? Aquí dice chaneiro Y es que está escrito en gallego Todos los meses tienen su contraparte en gallego Y enero se escribe así con X Chaneiro La X en la que dice Para quienes no conocen la dinámica de estos videos Lo que hacemos es tomar el salario mínimo mensual del país Dividirlo entre los días del mes Y con esa cantidad vamos a vivir todo el día Es decir voy a comer Voy a comprar lo que necesite comprar Voy a explorar la ciudad Para mostrarles también cuánto cuesta la vida aquí Y bueno por supuesto les voy a contar aquellos gastos Que evidentemente no podré hacer hoy Por cuestiones obvias Pero si van a tener una idea general De cuánto cuesta vivir aquí en Galicia Pero bueno lo que vinimos ¿Cuánto es el salario mínimo gallego? Oye Siri ¿Cuánto es el salario mínimo en Galicia? Salario mínimo interprofesional gallego para el año 2022 Que está llegando de 33,33 euros día 1 2,000 euros en los meses Mil euros a mes Ok Aquí está Ramón sacando el dinero De hecho les quería mostrar algo Que lo van a ver más a fondo en el video que les está preparando Ramón Pero algunos de ustedes conocen ese banco Coméntenmelo abajo Antes de que Ramón me haga entrega de mi salario Les quería decir que estamos preparando otro video Que está súper interesante Que es sobre las ventajas de vivir aquí en Galicia Así que eso tampoco se lo pueden perder ¿Tienes algo que darme? Sí Ay 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 Y me vas a quedar debiendo un poquito Te voy a dar 40 euros Te debo 7 Me debes 7 Así que no puedes gastarte Apenas cambia yo te doy tu 7 que te corresponde Vale ok Aquí mismo son las 11 de la mañana Aquí en Galicia tienen que saber que la vida en España en general Comienza un poco más tarde Si están acostumbrados por ejemplo en Latinoamérica A pararse, a madrugar a las 5 de la mañana Y ya a las 7 de la mañana estar empezando el trabajo, la escuela Todo lo demás no Aquí todo es un poco más lento Se toma su tiempo de despertarse tardecito Porque ocurre un evento en el medio de la tarde Que es súper importante Que es la siesta Por ello hasta ahora no he gastado nada No he desayunado No desayuné hoy Pero sí es cierto que ya pronto voy a tener un poquito de hambre Entonces vamos a ver qué encontramos por ahí Estamos yendo hacia el centro a través de la costa Y la verdad es que es precioso Sí es cierto que es un sitio un poco industrial En términos de que va a haber mucha maquinaria alrededor del puerto Sin embargo eso interfiere poco con la belleza del sitio Por eso frente a mí hay un castillo Y un poco más allá la famosísima torre de Hércules El faro más antiguo del mundo aún en funcionamiento Como ven este paseo lo utiliza la gente para hacer ejercicio Este señor de allá pues también va haciendo su jogging del día Y esta es una excelente opción para aquellos que quieren disfrutar del deporte de manera gratuita Porque si quieres hacerlo en un gimnasio El abono costaría alrededor de unos 50 euros en la zona más cara Justo detrás de mí tiene una parada de autobús Y quería aprovecharla para hablarles sobre el transporte público aquí en Galicia En cuanto al coste tenemos que un abono mensual puede costar alrededor de los 24 euros Y un ticket de solo ida estará alrededor de 2, 3 euros Obviamente esto depende de la distancia que tengas que recorrer Honestamente creo que es bastante barato Ahora bien si quieres ir en taxi un trayecto de por ejemplo 8 kilómetros más o menos Te va a costar unos 15 euros, 19 euros Eso puede variar También por supuesto tienes opciones como esta chica que anda en su patineta eléctrica Y por supuesto no tiene que gastar en transporte público Y si hablamos de los carros ¿Cuánto puede costar comprar un carro aquí en Galicia? Bueno depende del modelo por supuesto Pero digamos que un carro estándar nuevo te podría costar alrededor de los 20 mil euros quizás Aunque aquí hay un sistema que es mucho más popular que comprar los nuevos Que es un sistema de leasing El sistema de leasing es muy simple Sencillamente tú pagas una cantidad para el vehículo que quieres El vehículo en cuestión Por ejemplo si el vehículo cuesta 50 mil Tú puedes pagar por decir 20 mil Y luego quedas pagando mensualidades En un formato que se parece más alquiler que al crédito Y eventualmente con el tiempo tú decides si lo quieres comprar Si te lo quieres quedar o si quieres cambiarlo por otro Manteniendo ese alquiler Es un sistema que ahora mismo es muy popular Esto hace que la gente pueda tener acceso a carros incluso de lujos Sin tener unas cantidades pues exorbitantes de dinero Detrás de mí tienen un colegio Esto es importante porque si ustedes tienen hijos Tienen que saber cuánto va a costarles que sus hijos accedan a la educación Les tengo una buena noticia Y es que aquí en España la educación es grandita Al menos por supuesto en los colegios públicos Tienen que pagar al año un importe casi que simbólico Es alrededor de los 100 euros Cuando los niños comienzan a utilizar libros Pues ahí ya tienen que por supuesto pagarlos Hay un sistema en donde los niños reciclan los libros de los mayores De esta forma te puede salir muchísimo más barato Entonces bueno ya sabes que realmente en educación no se gasta tanto Pero si quieres acceder a la educación privada Allí sí que tu bolsillo pues lo va a sentir Digamos que un colegio internacional puede estar rondando un salario mínimo enterito al mes Y sí, un colegio digamos entre comillas de alta gama puede rondar los 1000 euros mensuales Nos encontramos en el casco antiguo de La Coruña Que es una de las zonas más prestigiosas y por ende más caras de la ciudad ¿Cuánto puede costar uno de estos apartamentos que me rodean? Pues el alquiler de un apartamento de unos 85 metros cuadrados En donde podrían vivir unas 4 personas puede costar 1000 euros Es decir que si tienes el salario mínimo pues no te va a alcanzar para pagar tal apartamento Sin embargo mientras más te alejas de la zona más prestigiosa por supuesto menos caro va a ser Se estima que el mismo apartamento en otras zonas de la ciudad le podría costar la mitad Unos 500, 600 euros Por este precio puedes acceder a apartamentos realmente grandes Estamos hablando de 4 habitaciones En donde pueden vivir familias numerosas sin ningún problema Ahora bien, si hablamos de un estudio Aquí la cosa baja muchísimo Puedes encontrar algunos muy bonitos Incluso en las zonas caras Por un precio de alrededor de 400 euros Nos hemos adentrado ya en la zona del casco antiguo Y pasar por estos restaurantes es realmente una tortura Ustedes no saben lo rico que huele todo O sea, es que y además yo como fan del marisco que soy O sea, es que esto está Vamos a ver que tan limitada estoy con el presupuesto Pero conociendo los precios gallegos yo creo que estamos más que bien Alrededor de la calle Real van a encontrar muchísimos restaurantes Solo que si quieren cuidar un poco más el presupuesto Tienen que tener cuidado Porque algunos pues como ven este Son un poco más sofisticados que otros Y por ende un poco más caros Nosotros vamos a buscar uno en particular Que sabemos que tiene unos precios un poco más accesibles Aunque todo aquí en el centro sea pues un poquito más caro Es completamente normal Es un fenómeno que se ve en todas las ciudades Se han hecho a las 2 de la tarde Y como ven hay muchos negocios cerrados Y es porque justamente en este momento se da la gran fiesta Sí, esto es algo que es casi que religión aquí en España Sin embargo hay muchos otros que todavía siguen abiertos Y vamos a ver si podemos entrar alguno y ya sentarnos a comer un poquito Normalmente se considera que la hora de la siesta es desde las 2 hasta las 4 y media más o menos Justamente nos acaba de ocurrir Entramos a este sitio y preguntamos si era posible comer y nos dijeron que no Que estaba cerrada la cocina Vamos a ver si hay alguno abierto Pero es que aquí en estas horas la Coruña muere España en general muere Finalmente tuvimos suerte Ramón Encontramos uno Y aquí estamos viendo el menú Y la verdad es que estoy sorprendida Miren esto Albóndigas con arroz 2,90 Esto nos lo prestaron Porque nosotros no tenemos internet La tortilla 2,90 Unas croquetas que hacen La verdad es que los precios están excelentes Pero hay algo que yo quiero Es esto Unos calamares fritos Normalmente en estos videos yo no invito a nadie Porque el presupuesto es ajustado Pero la verdad es que con estos precios yo te voy a invitar, mi amor ¿Viste? No, yo creo que te equivocaste ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? Creo que sí porque aquí dice calamares 17,50 Media ración 9,50 Ah, ¿será eso? Yo creo ¿Y por qué salida 3? Qué raro Ah, porque los otros son pinchitos Tipo tapitas o el plato, claro Claro, esto explica todo Estas son las tapas Ya cuando bajas Tienes los Las raciones, ¿ves? Entonces, bueno, nada Vamos a hacer unas tapitas Sí, yo quiero los calamares ¿Qué lees tú? También Pues ya hemos hecho nuestra elección Ramón va a pedir unos calamares Unas tapas de calamares Y yo unas tapas de puntillas Que son las Unos calamares bebés fritos Que están buenísimos Algo que es demasiado común aquí en España Es la cultura de las tapas Y la cultura del bar ¿No crees tú, Ramón, que has vivido aquí? ¿Cómo ves eso tú? Las tapas son vida Eso es como la arepa en Venezuela No, no existe Sin la arepa en Venezuela no existe Pues sin las tapas no existe España tampoco Bueno, aquí ha llegado la comida Pero yo les voy a decir una cosa Esto de tapas poco Porque yo casi que me lleno con uno de estos Y bueno, vamos a probarlos A ver qué tal Primero, por supuesto Vamos a ponerle su limoncito Por encima de estas puntillas Y ahora es el momento de la verdad La degustación Es que es fácil Si ustedes me quieren hacer feliz a mí Denme marisco A mí esto es lo que me gusta La comida del mar Yo aquí soy demasiado feliz en Galicia Esto está demasiado bueno ¿Qué tal está eso, mi amor? Riquísimo Aquí pueden ver la diferencia Estos son los calamares Y como pueden ver Pues está más bien el cuerpo, ¿no? Mientras que en las puntillas Ahí se ve tal cual El cuerpecito El calamar Y los tentáculos abajo Es un baby calamar Y nos ha llegado aquí la cuenta Han sido 11 euros con 20 Porque bueno, también pedimos un estilo Y una Coca-Cola Aquí pueden ver que el precio De un estilo de 2 euros con 50 Y el de la Coca-Cola 12 euros con 40 Bueno, las tapas finalmente fueron 3.40 y 2.90 Pero es que me parece súper, súper barato Así que bueno, ya se me fue un tercio Porque yo soy una mujer de palabras Yo dije que iba a invitar a Ramoncito Así que te invito a Melo, ¿ok? Muchas gracias, Juan Hago entrega oficial De los 7 euros que Ramón le correspondía Así que vale, Ramoncito Eso es para ti Ahora bien Aquí en España se deja propina Bueno, voy a dejar este brito Ahora bien ¿Cuánto gasta una persona aquí en La Coruña? ¿Cuánto a los costes de electricidad, agua? Esto va a depender, por supuesto Del tamaño de tu casa De tu consumo Pero se estima que en una casa En donde viven unas dos personas Los gastos son de unos 100 euros al mes De agua y de luz Y si vives solo Pues esto se corta de la mitad En general unos 60 euros al mes Si hablamos del abono de internet Se pueden gastar aquí en España Específicamente aquí en Galicia Unos 30 euros al mes Unos 30 euros al mes Al mes más o menos Bueno, estas no sé cuánto cuesterán estas tortas Pero miren mi mano Y miren el tamaño de ese donete De esa dona que está allí O de esa tarta Que aquí le dicen tartas No le dicen tortas Pero es que son gigantes No salía el precio allí Pero eso no debe estar mucho más de los 2 euros La verdad es que aquí la comida Yo considero que es bastante barata Para continuar la aventura Vamos a ir a uno de los centros comerciales Más famosos de España El más grande de aquí De Galicia Se llama Marineda City Y ahí hay muchísimas cosas Que quiero mostrarles Y vamos a realmente comer Como se debe Porque bueno Esas tapitas fueron una buena entrada Pero todavía Todavía hay hambre Hay hambre aquí Bueno, aquí pueden ver Que es enorme 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 Allá atrás decía Que había 200 estacionamientos disponibles Imagínense Claro Hay que considerar un detallito Y es que estamos a 4 de enero Y aquí las fiestas importantes Son los reyes Es decir En dos días Se dan los regalos Aquí en España Todo debe estar muy full Algo que me gusta Es que identifica Al parking con animales De este lado pueden ver Que hay un canguro De este lado Es un pajarito Si no me equivoco Así incluso Si te olvidas del número Pues tienes en mente El animal Y ya puedes encontrar Donde aparcaste Donde estacionaste Que es algo que bueno Yo creo que a todo el mundo Se le ha olvidado En algún momento Donde ha dejado su carro Bueno y aquí Ya pueden ver Lo masivo De este centro comercial Comparado a por ejemplo El centro comercial de Suiza Que yo se los he mostrado En varias ocasiones La verdad es que Esto no es algo A lo que estemos acostumbrados Aquí en Europa Tengo más bien contados Los centros comerciales Que son así tan grandes Yo no sé si tú recuerdas Algún otro De los países Que hemos estado Que sea de esta talla Así Tan enorme Me dejas pensar Me dejas pensar un rato Igual y algo Pero me viene más la cabeza Mall of the Emirates Si exacto Porque estoy tratando De pensar si aquí en Europa Hay otros que sean así tan grandes Que yo haya visitado Y la verdad es que No Bueno no No tenemos tampoco La costumbre de hacer turismo En centros comerciales Ni ir a los centros comerciales ¿Ustedes conocen Centros comerciales grandes Aquí en Europa? Me lo dejan allí En los comentarios Aprovechando que estamos aquí En Sara Quería entrar Para mostrarles un poco Los precios de la ropa Porque no sé si saben Pero Sara Es español Y por supuesto Es gallego El creador De Sara Amancio Ortega Es justamente gallego A ver Ramón Elige ahí Un outfit para mí Me vas a elegir eso Me daría guapa con eso Bueno no sé para el carnaval Que es 50 Aquí tenemos por ejemplo Estas chaquetas de acá Están a 60 euros Y ahora que veo esa chaqueta Pues aprovecho para decirles Justamente Que aquí específicamente En La Coruña El frío es particular Porque pueden llegar A ser temperaturas Muy 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 bajas Y sentirse Pues más fuerte Que incluso en Suiza Porque es muy húmedo Pero en general Es un frío Que es llevadero Por ejemplo Ahorita estamos en el mes de enero Y hacen unos 14 grados De hecho Mi abrigo Es quizás demasiado Para este clima Miren como está Ramón En general No se necesitan tantos abrigos Y tanta ropa Y pues bueno Eso hace que no tengas Que gastar tanto Tanto En estas piezas Recuerden justamente Lo que les dije Que aquí lo importante Son los Reyes Magos Miren acá tenemos A los niños Junto a Maltazar Melchor Y Gaspar Aquí están Los Reyes Magos Y bueno Los niños por supuesto Se toman las fotos Porque eso es lo importante Aquí no es Santa Ni el Niño Jesús Como estamos acostumbrados En Venezuela Son los Reyes Melchor Si tú eres un niño español ¿Tu casa se celebraba en los Reyes? ¿El Niño Jesús o Santa? En mi casa se celebraba en todo ¿Todo? Sí ¿Te daban regalos en todo? Sí Pero en los Reyes Me daban Era más golosina ¿Golosina? Ok Sí En cambio Y me acuerdo que Yo llegaba a mi cuarto Y las golosinas estaban en mi cama O sea es que pasaron los Reyes Es de toda Venezuela Sí, sí, en Venezuela también Pero aquí hay algo en particular Que dicen que los Reyes Si te portas mal Te traen algo Carbón Los niños los amenazan Entre comillas Diciéndoles que si se portan mal Los Reyes no les van a tener los regalos Sino que les van a traer carbón Y existen unos saquitos Que tienen carbón dulce Dulce, sí Entonces vamos a ver si los encontramos Seguramente habrá en el supermercado Es caramelo negro Sí, es caramelo negro Vamos a verles vivo Para que se lo copa Ay, dale, dale Sí, dale, dale Como les dije antes Yo quedé falla Y todos los restaurantes Como les dije Como es ya ahorita A la hora de la ciencia Están cerrados Este de acá Como pueden ver Completamente cerrado Solo queda la comida rápida Pero hay una comida rápida Que a mí me encanta Y les voy a pedir disculpas Aquí a todos los mexicanos Porque me van a decir Que eso no es comida mexicana Eso es comida Tex-Mex Pero es que a mí Este restaurante Ay, Dios mío Se me salga la boca Para el video Y comenten ¿Qué restaurante mexicano De comida rápida Creen que voy a visitar? A todos los que dijeron Taco Bell Han acertado Habemos venido A este restaurante Que a mí me fascina Y cada vez que lo veo Como porque en Suiza no hay Y aquí lamentablemente Mi amor no te voy a invitar Porque no me llega Así que cada quien Como en la cita De muchos países europeos Cada quien Se paga su cosa He hecho mi pedido Tengo aquí Que todo Vamos a chequear Que todo esté correcto Claro que sí Y 8,95 Esto me deja Con 11,85 euros De presupuesto Para el resto del día Mirenme esta pintaza No, 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 no Lo bueno Es que tiene refresco Ilimitado Así que En ese aspecto Pues te ahorras Un poquito de dinero Los mexicanos Que me estén viendo Díganme Si se parece Al menos un poquito A los tacos de ustedes Yo creo que Para nada Porque hace poco Tuvimos la suerte De que nos visitaran Unos amigos mexicanos Bueno, él es uruguay Y ella es mexicana Y la verdad Es que esos tacos Eran otra cosa Eran muy sencillos Yo creo que eso Por eso se caracteriza La comida mexicana Realmente No la Tex-Mex Esos eran muy sencillitos Y la verdad Es que estaban deliciosos El sabor Sí se sentía Súper genuino Así como sabes Es que un muerto De la abuelita Así Pero Yo debo confesar Que es que A mí esto Me fascinó Además me recuerda Mucho a mi infancia Porque cuando yo viajaba Con mis padres De Estados Unidos Vamos a Aruba Cualquier sitio de estos Siempre comíamos en Taco Bell Entonces La verdad es que Bueno, ahora sí Que he quedado satisfecha Que es más bien Demasiado full No me lo puede terminar todo Pero justamente Enfrente tenemos el cine Entonces les quería mostrar La cartelera Y mostrarles Punto cuesta una entrada De cine aquí en Galicia Es cierto que es un poquito caro En este centro comercial Vamos a ver Avatar que acaba de salir Los miércoles El precio especial Ah, mira El miércoles es más barato Está 6.50 Sin ningún tipo de comida Niña Le pusimos la máquina Para ver cuánto cuesta Los viernes Por ejemplo Que es un día Que técnicamente Mucha gente vendría al cine El normal es 8.90 Y estaba los miércoles En 6.90 2 euros menos Bien, acá hay una tienda De zapatos Que están en rebaja Me da curiosidad Cuánto cuesta Un par de zapatos Aquí Bueno, pues aquí tienen estos Estos sacones Que cuestan 10 euros 10 euros Bueno, no sé si estos En particular sí Ah, no, no, no Miren 17 euros A ver cuánto pueden costar Las botas así Más elegantes 39 euros Los precios varían Entre 10 euros Hasta 30 En zapatos Que no son de marca Acá hay una tienda escandinava Que a mí me gusta mucho Que se llama Flying Tiger En donde tienen un montón De curiosidades Vamos a ver qué encontramos El concepto de esta tienda Es que tienen desde Peluchito Hasta Juego Pasando por cosas Para la casa Como pueden ver Por allá A veces se encuentran Regalos muy interesantes Vamos a ver qué hay por acá Bueno, por aquí tienen Un carrito De compra Si se lo quieren llevar Cuesta 3 euros Por ejemplo Lo que ha encontrado Ramón Una máquina Para hacer burbú Qué pena Que no me la puedo llevar Esta la voy a comprar allá Pero mientras tanto Esto Y Ramón va en serio O sea, de verdad Se lo va a comprar ¿Cuánto cuesta? A ver si se lo compro yo Ni idea Bueno, yo tengo que comprar El carbón Pero esta cuesta 4 euros Y esto es jabón Mi amor, el jabón Se puede usar rega plata Acá también tienen cosas de arte Tienen, por ejemplo Estos canvas A 2 euros Sé que si les gusta pintar Pues aquí pueden Encontrar Qué sé yo Una mano de dibujo Por 15 euros O también pueden tener Una espada de goma espuma Si no saben cuánto Te tienen que cepillar los dientes Es decir, cuánto tiempo Te compran uno de estos Y así ya saben Bueno, miren Aquí también Si quieren rediseñar Su baño Bueno, pueden comprar La cerámica Un poco cara Un euro por ceramiquita No sé si lo pago No sé Miren esto Son como unos tubos de ensayo Pero para las especies Me encantan Bueno, el padre de la criatura Me va a hacer comprarle Esto Así que bueno Se me van a ir 4 euros En el mega hacedor de burbujas Así que bueno De modo Y aquí tengo mi hacedor de burbujas Bueno, la bolsa costó 50 céntimos Así que aquí tenemos 4,50 Este centro comercial Tiene paraísos para los niños Aquí hay tiendas Dedicadas exclusivamente a ellos Y estamos justamente en una Les quiero mostrar un poco Cuánto cuestan los juguetes Porque si ustedes Se vienen a España con niños Pues tendrán que Eventualmente comprárselos Entonces vamos a A mostrar Acá Ramón Tiene este pequeño Pianito Que cuesta 87 euros ¿Es buena calidad? ¿Sí? Una Barbie Una muñeca De este estilo Casi 30 euros Petitos así de construcción Unos 35 euros Estos que son para Los más pequeñitos 17,99 Esto le encantaría a mi hijo A él ya tiene su tipi Pero esto le fascinaría Una piscina de pelotas Que bueno Les digo ya Aquí este video No es de maternidad Pero lo peor que pueden hacer Aún más bien Si quieren pasar todos sus días Recogiendo pelotas Compran uno de estos Yo lo hice Y me arrepentí Así que hoy en día Mi hijo tiene nada más Uno de estos Que les voy a mostrar aquí Que se llama tipi Es súper lindo Súper práctico Y se los recomiendo Si tienen hijos pequeños Esto es lo máximo Tiene hasta aquí Unas ventanitas En donde tú puedes ver Miren Puedes ver hacia adentro Me encantan Vigo tiene uno Y se divierte un montón Ahora vamos a ir A uno de los supermercados Más populares aquí Que se llama hipercore Y normalmente está Se encuentra asociado En los supermercados Esta otra tienda De departamento Que se llama El Corte Inglés Aquí pueden encontrar De todo Desde cosas de diseñador Por ejemplo Carolina Herrera Dolce & Gabbana Gucci Lancome Todas estas marcas Son un poco De lujo Tantos De diseñadores De ropa Carteras Etcétera Vestimiento en general Como belleza Y nosotros vamos a ir A la parte Del hipercore Para mostrarles un poco Cómo están los precios De la comida Y de los artículos De uso personal Aquí en Galicia Bueno cuando entramos Tenemos aquí Una sección De ropa De niño Cuánto puede costar Un pequeño conjunto Vamos a ver Ramón va a elegir Un conjuntito para Vigo ¿Cuánto le costaría eso? 15 Los pantaloncitos 15, 9 Bueno 24 Una camiseta así 6 euros O si quieren Algo más Elegante Digamos Este suetercito Por 15 Para todas las chicas Aquí tienen que Una estudia sanitaria Les costarán Alrededor de 4 euros 2 euros Depende de la marca Y los productos De uso personal Es raro que pasen Los 5 euros Si son Pues de tamaño Más grande Puede ocurrir Pero en general Como ven aquí Los precios están Entre 3 4 Aquí tienen los panes Por ejemplo 0.75 Súper barato Me parece Las patatas Que esto es algo Súper popular Aquí también 2 euros Con 50 Estas son De una chorrería Muy famosa Aquí en Galicia Bueno en España Yo creo Y esta Miren que bonita La bolsa ¿No? Se ve así como Muy artesanal Bueno y aquí estamos En la sección Latina Díganme ustedes Si reconocen Algunos de estos productos Los frijoles La costeña La sierra Los chiles Chipotles De San Marcos Díganme si ustedes Lo ven por supuesto La salsa valentina Ya saben que aquí La salsa valentina Les va a costar 2 euros Lo cual no está mal Porque en Suiza Costaba 15 dólares Imagínense Por acá tienen Sí, sí, sí Es carísimo También para los mexicanos Miren lo que hay aquí Tacos A mí me encantan Los tacos Esas que no lloran Ahora bien Algo que sí es caro Es el alcohol Pero bueno Eso ocurre En casi todos los sitios Miren esto por ejemplo Acá No sé si ustedes Lo reconocerán Los mexicanos Este tequila La botella Imagínense 32 Pueden llegar a 40 El vodka También 17 18 Vamos a ver si encontramos Ron venezolano Por supuesto Aquí está El Ron diplomático Miren 42 La botella Y recuerden que les dije Que los reyes A los niños Que se portan mal Les trae carbón Miren aquí Tienen un ejemplo Ese es carbón Ese es chocolate con leche Pero hay uno que es carbón Normal Que es un caramelo Con azúcar Nada más Vamos a ver si lo encontramos Miren lo que encontré El carbón de reyes Para mi bebé Aunque no Se portó muy bien Pero bueno Vamos a comprárselo Para que lo pruebe Bueno pues aquí He pagado mis taxis Y mi carbón Y todo me ha costado 5 euros justito Vamos a meter aquí El este chido Listo Me llevo mis taxis Y mi carbón Lo que es muy interesante Es que existe Todo un universo De Zara Es como el Zaraverso Y aquí tienen El Zara Home La cuestión es relacionada Al hogar por supuesto Vamos a entrar Y ver un poquito Hay juegos enteros Incluso todos los manteles Y las servilletas Juegos de vaso También esa me encantó Es una losa Y ahí bueno Todos los muebles Que ustedes quieren Está increíble la verdad A ver Melo ¿Cuánto puede costar Un mercado Para una familia De no sé Dos personas Digamos Dos personas Al mes Yo creo que Al mes Depende de lo que consumas Variará muchísimo En función de cada persona De cada familia Pero si hacemos una media Yo creo que con 200, 300 Por todo un mes Yo también creo Si eres muy ahorrador Quizás un poco menos Por ejemplo La carne Es relativamente barata Si lo comparas Con otros países La leche El otro día Por ejemplo Que fuimos a comprar Leche y pañales Y con unos 10 euros Ya teníamos el paquete De pañales Más 4 litros de leche Yo siento que En ese aspecto España Y específicamente Aquí en Galicia Es bastante barata Bueno antes de irnos Del centro comercial Les quiero mostrar Una tienda Que estoy segura Va a crear mucha nostalgia Entre los venezolanos Que nos están viendo Y entre los latinos Porque si están En un país En donde no se consiguen Estos productos Pues estoy segura De que se van a alegrar Al verlo Esta que ven allí American and European market Aquí encuentran Una cantidad De productos Que a mí me hacen Viajar en el tiempo Porque me llevan Directamente a Venezuela Miren Pirulín Zamba Los bubalú Chihuis Cazabe Y tienen Mi mayor Tentación En la vida Que es el Milky Way Original Ustedes saben Que en Suiza Esto no existe El Milky Way Que ella no tiene caramelo Y yo sufro Sufro Porque nunca hay Entonces me voy a llevar Dos barritas No, no puedo Me tengo que llevar una sola Porque el presupuesto Ya me quedan dos ahoritos Ramoncito Tú me invitas la buena Yo pago una y tu otra Aquí leche La campiña Imagínense Claro Esto es carísimo Casi 6 euros Un potecito Tan pequeño 250 gramos Wow ¿Te acuerdas de eso Ramon? Miren Miren lo que ella Cocosete Ay Dios mío Bueno y esta sección Está dedicada Exclusivamente A los mexicanos Miren esto Pulparindo Pelón Pelonazo Esto a mí Me fascina Este es mi favorito El verde Es delicioso ¿Quién se recuerda A los Twinkies? Pero miren esto Wow 9 euros Unos Twinkies Los Fruit Loops Algo que sí Me parece que es Caricisísimo Son los cereales Miren Esos precios 11 euros Casi 12 euros Unos Lucky Charms Wow Esto yo lo comía muchísimo En Venezuela Los Tricks Mira esta cereal De Pokémon El famosísimo Capitán Crunch En unos ¿Cuántos cuesta? A ver 10 euros Wow Eso sí que me parece caro Estoy demasiado feliz Porque ya tengo mi Milky Way Y con eso oficialmente He terminado mi presupuesto Me quedaron 35 céntimos Pero con eso no se puede hacer demasiado Si hablamos de servicios Aquí tienen estas especies De pequeños spa En donde hacen las uñas Y aquí pueden ver un poco Los precios Que te puede costar Por ejemplo Que se yo Una pedicura De gel permanente Unos 20 euros ¿Sos ronda? Pues sí Los 20 euros Si quieres algo Ya un poco más Trabajado Como el gel Pueden llegar hasta los 45 Y lo mismo ocurre Con los cortes de cabello Un corte de cabello Te puede costar Unos 20 euros Más o menos Si te haces más tratamientos Pues sí Obviamente Vas a pagar ya unos 100 Si te haces mechas Etcétera Pero digamos que Eso es un precio Por un servicio Están Y ahora pues ya Estamos yendo Hacia el estacionamiento Nos vamos a la casa Porque viene la mejor parte Del día Que es Mostrarle Lo que compramos A Vito Ah sí Para ver cómo reaccion A esas bolitas Bueno Vamos a ver Pelotas Después Y ahora vamos a abrir El carbón Para que Vigo Lo pruebe A ver si le gusta Nos vienen realmente Dos cachotes De carbón Es completamente negro Vamos a abrirlo Es tal cual Una piedra Try baby ¿Escucharon el sonido? El sonido ¿Está rico Vigo? Bueno lo bueno Es que con eso Se va a entretener bastante Porque de aquí Que se lo coma todo Bueno como que Si le gustó Yo creo que las regalas Fueron un éxito Vigo dile Lulu a comer Lulu a comer No pero ahora come tú Ven que Vigo Le encanta compartir Y así hemos llegado Al final de este video Espero que les haya gustado Recuerden que estos videos Son una pequeña guía De quizás Lo que alguien podría hacer En un fin de semana Cuando sales Un sábado típico Y vas a un centro comercial Te compras algunas cositas Evidentemente Como les dije antes Hay muchos gastos A tomar en cuenta Pero yo creo que Entre mostrarles un poco Lo que cuestan las cosas En la ciudad Salir Mostrarles un poco Del sitio Y hablarles De lo que pueden costar Las viviendas Los servicios Entre otros Se pueden hacer Una idea bastante Cercana a la realidad De lo que es vivir En este país Recuerden que abajo Les voy a dejar La lista de reproducción En donde tienen Todas las series de videos Que hemos hecho Anteriormente De viviendo Con el salario mínimo En otros destinos Esperamos que el video Les haya gustado Díganme ¿Cuánto es el salario mínimo? En el país En donde están viviendo Actualmente Si les alcanza Si es más o menos Que aquí en España Si hay algo Que les sorprendió Que fue demasiado barato O demasiado caro Porque siempre es muy interesante Leer los comentarios Y pues eso ayuda muchísimo A las personas Que estén considerando No solo ir a visitar Estos sitios Sino también Ir a vivir No olviden seguirnos Por nuestras redes sociales Arroba la vida de M Y arroba mariemiliparra baja Y por supuesto Activar la campanita De notificaciones Suscribirse al canal Y espero realmente Que el video les sirva Los quiero muchísimo Y nos vemos muy muy pronto Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!